Y en este momento yo les quiero compartir a todos ustedes que me acaban de traer un precioso, re chulo ramo de flores. De verdad, muchísimas gracias a la personita que se tomó el tiempo de hacerme llegar el ramo de flores. Más allá del ramo de flores, que se me hace una chulada, una belleza, me encantó el hecho de que fuese por el segundo aniversario de Súbela Tu Radio en línea. De verdad, muchas gracias a la personita que se tomó el detalle y me encantaría saber quién es. Porque yo pensé que era cierta persona que me la había mandado, pero no trae nombre, no trae nombre. Y yo quiero saber quién es la personita que me envió estas flores. De verdad, muchísimas gracias por estar pendiente, muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por el detalle. Híjole, de verdad es que sí me emociona que tomen en cuenta que ya son dos años de este proyecto, que no ha sido fácil, que a lo mejor ustedes lo ven como nada más puro divertimento, pero hay mucho trabajo de fondo, de muchos chicos, de la primera temporada, de Wendy, de Renato, de Leonardo, de Ronaldo, perdón, gracias Renato. De la segunda temporada también, de mis niños que anduvieron por acá, desde Anita, Carlita, de Yair, que estuvo mucho tiempo apoyándonos en el espacio del chismecito. De verdad, muchísimas gracias de que han sido dolores de estómago, han sido desmañanadas, han sido carreras, han sido hacer muchísimas cosas en redes sociales. Durante un año anduvimos en todas las redes sociales, yo andaba allá en las redes sociales y junto con el equipo, y Renato no me va a dejar mentir. Ojalá pudieras venir, Renato. Vente para acá, vente para acá. Porque Renato es el chico, fue uno de los que iniciaron conmigo en este proyecto, y que él sabe lo difícil que era, que trabajábamos desde temprana hora. ¿Hasta qué horas todavía me mandabas material, mi queridísimo Renato? Vamos a quitar este, pásalo para allá adelante, por favor. ¿Hasta qué horas todavía me llegabas a mandar material, mi queridísimo Renato? Había ocasiones en las que trabajábamos hasta las 11, las 12 de la noche. Porque llenábamos también los portales. Sí, trabajábamos muchas partes. Hacíamos muchos diseños. Sí, muchos diseños, también las fotografías, todo era diario, renovarlo mucho todo el tiempo. Exacto, nos encargábamos también de rotular todo. Entonces, todavía a las 11, 12 de la noche estábamos revisando todo lo que se tenía que hacer para el siguiente día, porque no solamente era el programa de radio, sino que también, pues, alimentar todas las redes sociales y sacarnos las fotitos. ¿Te acuerdas que también, pues, casi todos los días eran tomar fotos y buscar la forma, buscar el dónde para que se vean divertidas? Para no hacerlo monótono, porque siempre éramos como que poses nuevas y innovar mucho en eso también. Y también buscarle, que era una para Instagram, una para Twitter, una para Facebook. Y después ya vino el famoso TikTok y hacer lo que eras aquí. Nos íbamos hasta las 4, 4 y media de la tarde. No me van a dejar mentir. Carlita luego me mandaba mensaje porque yo me quedaba preocupada. Carlita se iba, ella vive por la zona de Amalucan. Y me escribió y me decía, son las 7 de la noche, voy llegando a casa. Nada más para avisarte que voy llegando y que en un ratito te mando material. Así funcionamos. Por eso estoy tan agradecida con todos ustedes, con cada uno de los que ha estado y que ha pisado esta cabina. A los que hicieron la tercera temporada conmigo. A Charly, a Gabo, a quién más le falta por ahí. A Alejandra, después a Liz Brillañiz. Alejandra, sí, a Ale, que también todavía se quedó con nosotros y está aquí en La Romántica. También a Gabi, también a Gabi Mendoza, le mando un abrazo. A Anita, también le mando un saludo a Ana. Y también abrazar con muchísima fuerza a mi queridísima Ana Brenda, que también fue productora. En la primera temporada, la que se fletaba muchísimo era Wendy. En la segunda, Carlita. En la tercera, Carlita. En la cuarta temporada, Brenda. Y mi queridísimo Charlie, en la temporada número 4 y quedándose también. Fue la 3, Brenda, ¿verdad? Tú estuviste conmigo en la 4, ¿verdad, Charlie? Ay, ya me estoy hasta norteando con esto de las temporadas. Mi queridísimo Charlie, en la cuarta temporada, quedándose conmigo ahorita en la temporada de verano. Y ya de manera formal, ¿verdad? Haciendo producción, porque se queda conmigo para la temporada número 5, junto a Diana, que ambos hacen un buen dúo para sacar adelante la producción. Pero la verdad, agradezco a todos y cada uno de ustedes. Y saber que hay personitas que están ahí y que han valorado, han escuchado y han entendido la labor que se tiene de trabajar arduamente en estos menesteres. Entonces, a veces, a veces no saben cuánto hay detrás, ¿no? Y que a veces, con las herramientas que se tiene, pues, trabajamos. ¿Te acuerdas, Renato? ¿Cómo empezamos? En la cabina. No teníamos la computadora. La consola era otra. Hasta el espacio era diferente. El espacio era diferente. Era, si ahorita lo ven. O sea, a mí me tocó como que el antes y el después, porque hubo un tiempo en el que no estuve. Y fue como que un gran cambio también. Sí, no, ha sido ahí todo lo que hemos tenido. Así que les agradecemos profundamente a todos aquellos que han compartido, se han quedado a todos los Radio Escucha, los que luego menciono que son como que los consentidos, pero en realidad todos son consentidos de una o de otra manera. Nada más que con unos ya hicimos familia, porque están constantes. Teresita Aragón, Teo Aragón, mi Lucy, mi Lucy Georgina, que a veces nos abandona, pero ahí anda. También hace mucho tiempo había una chica que se llama Magnolia, que era de todos los días y que luego me saluda en redes sociales. También le mandamos besito a Magali, que ahora ya también ya me dejó de quererme, ya quiere más a George. A Jorge, que también ya me quiere poner los cuernos con Diana. ¿A quién más? A Sandy, que es constante y sonante. Siempre están a las Césis, que andan por ahí también. A Fátima también por ahí. ¿Quién nos falta? Porque si no, luego nos van a engañar a Maricarmen hasta Estados Unidos. A Manu también. Maripollito. Maripollito también siempre está, ¿verdad? También a Alex, que está en Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, a todos y cada uno, y si se me pasa alguno, de verdad, discúlpenme. Son tantos y tantos que son del diario, que están manifestándose a través del 22, 23, 77, 81, 69. Y a quién me han mandado las flores el día de hoy. Muchísimas gracias. Y en representación de todas las generaciones, se encuentra en este momento, Renato, pero todos en algún momento van a pasar acá para decir también sus palabras. ¿Tú qué le dices en representación de todos, mi queridísimo Renato, el día de hoy? Y que tú nos viste, cómo le empezamos, cómo le sufrimos para la primera temporada. Y no solamente verlo, sino también el estarlo viviendo. Es una experiencia completamente distinta a lo que uno se imagina. No lo hemos mencionado, Renato, pero aparte también sufrimos el COVID. Sí. O sea, estábamos con el proyecto y estábamos con lo del famoso COVID, y era de que se enfermó Wendy. Wendy, tú, yo. Te enfermaste tú. Es que somos muy compartidos, yo creo que fue eso. Y aún así, no soltamos el proyecto. Sí. Aquí seguíamos al pie del cañón. Y todavía cuando terminamos nuestro proceso ya como tal, seguimos unas semanas todavía aquí. Exactamente. Y fue como que para poder terminar la temporada y siempre dar el mejor producto. Exactamente. Bueno, pues ahí está un poquito de lo que queremos compartirle con ustedes cuando son las 10.55. Gracias, Renato. Te encargo que te lleves por ahí mis florecitas. Y miren, por acá les muestro la tarjetita que a mí me emocionó sobremanera, porque pues dice aquí una felicitación por el segundo aniversario online. Gracias a la personita que me hizo llegar ese detallito. La verdad, muchas gracias. Y en curto, rapidísimamente, les voy a platicar el chismecito que se queda acá, que el chismecito del día de hoy es hablar que ya llegamos a dos años, a dos años de andar trabajando en línea para todos ustedes. Pásame para acá el febrito para que no se vea tan pelón este asunto del escenario. Dos años que ya estamos con ustedes, echando también muchísimo chisme. Oigan, algunos siguen en proyectos, algunos están comenzando proyectos, y otros más dicen adiós. Tal es el caso del detector de metal, estamos hablando de Jay de la Cueva, que anuncia su salida de moderato. Dice que no ha sido sencillo, pero que ha tenido que tomar esta decisión. Oigan, estos cuates de moderato, es toda una cosa curiosa. Ustedes recordarán que se integra por diferentes chicos músicos que han estado en grandes agrupaciones, como Caifanes, como Microchips. Ayer que veía la nota de Jay de la Cueva, de que ya se salía, le ponía ahí a alguno de sus seguidores, le decía, bueno, entonces ahora que sales de moderato, pues ya no, que regresen Microchips. ¿Se acuerdan de esas canciones? A ver si buscan por ahí una canción de Microchip, para que la dejemos puesta, no para que la fundemos, para que no nos quiten, para que no nos bajen el video, pero para que se acuerden ustedes de esta agrupación de hace algunos años, creo que sí, también fue en los 90. Y bueno, dice que ya no habrá más detector de metal después de casi 20 años juntos. Ya no será su líder, ya no estará ahí, quien a través de un video publicado en sus redes sociales, ya ven que ahora todo se anuncia así directamente, abandona la agrupación y diciendo lo siguiente, hola a todos los que me hacen el favor de verme y escucharme por aquí. Tengo una noticia importante para mí que compartirles. Voy a despedirme de mi alter ego. Voy a despedirme de esa voz dejando moderato. No ha sido una decisión sencilla, puesto que no hay nada negativo. Todo marcha increíble. Supóngome que necesita un tiempo para sí, para la familia, como lo decíamos el día de ayer de Edwin Kass, quien menciona que va a recuperar a su familia, haciendo un paréntesis, que va a recuperar a su familia, que va a recuperar su paz, su estabilidad. No dijo nada de la familia, eso ya lo inventé yo, una disculpita. Pero sí dijo que quiere recuperar su paz, estabilizarse otra vez y dejó entrever que regresaría con Grupo Firme. Yo no lo creo, aunque yo creo que sería lo más indicado porque honestamente la agrupación ha funcionado porque están todos integrándolo. No sea que no le vaya bien cuando ya esté como solista. Y bueno, en este caso también Jay de la Cueva. Creo que ya lo ha trabajado mucho. Creo que ya se divirtió también demasiado, ¿no? Porque este alter ego era justamente para divertirse. La ropa, la forma en que presentaba las canciones, que eran covers, pues era una forma de divertimento. Ojalá todos tuviéramos la oportunidad de hacerlo de esa manera, ¿no? De generar una fiesta en el escenario con tu alter ego. El músico ha dejado claro que no hay ningún tipo de conflicto con el resto de sus compañeros y ha enfatizado que los únicos motivos de su salida es que llegan nuevos proyectos. Dice él que en cuanto a compromisos, bueno, pues déjenme aquí recupero. Dice, en cuanto a los compromisos que Moderato ya tiene pactados, Jay aclaró que serán cumplidos y que servirán como un tipo de despedida para él. A él sí le creo que ya se va, ¿eh? A él sí le creo que ya se va. Ojalá no sean problemas de salud, porque hay muchísima gente, y yo soy una de ellas, que lo que menos quiere cuando tiene un problema de salud es evidenciarlo. Entonces, ojalá y no sea eso y realmente sean nuevos proyectos y que él siga disfrutando, bailando, cotorreando en los escenarios y desearle lo mejor y el éxito, que seguramente así será, porque ha sido para divertimento de muchos, muy agradable ver a los Moderato con otras versiones de canciones que también cantamos y que también disfrutamos. Entonces, ahí está el anuncio, Jay de la Cueva se va del Grupo Moderato. Ahora, lo que no queda claro, por lo menos a mí no me quedó muy claro, si es que se desintegra todo Moderato o simplemente él se va de Moderato. El asunto es que Jay de la Cueva se va para hacer otros proyectos. Le deseamos muchísimo éxito cuando son las 10.59. Nos vamos a una pausa comercial. Y de regreso tenemos mucho más para ti. Ay, que no se me olvide que hablando de cosas, de cosas que sí se quedan y permanecen aquí en La Romántica, hablemos de un maravilloso producto de nombre ReduCaps de TedaMás. Estamos hablando de ReduCaps, que es un producto 100% natural que te va a ayudar contra diferentes situaciones, sobre todo si es que lo que quieres o planeas es lucir una figura envidiable en estos días y sin preocupaciones. Reduce tallas de forma 100% natural con las cápsulas de ReduCaps de TedaMás. Son excelentes para el control de la obesidad moderada y extrema. Y para mejores resultados, no olvides complementarlas con el gel reductor, el cual hidrata, tonifica y estiliza tu figura. Además, ReduCaps te ayuda contra el estreñimiento, colitis y gastritis. Actúa en tu cuerpo haciendo una limpieza intestinal, perdón, regulando los niveles de colesterol y de azúcar en la sangre, drena grasas, toxinas y líquidos retenidos. Llama ya o envía un mensajito al 2214-0746-18. 2214-0746-18. Recuerda que tenemos una autorización que es 17-33-005-19-X42-45. Después de la pausa, volvemos con más para ti.